Música Desde el Monasterio de San José de la Mansión les damos la bienvenida a esta nueva misión del noticiero Arquidiocesano, la Iglesia en Acción. Santa Teresa de Jesús, fundadora de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo en 1562, pues les contamos que en ese lugar las hermanas desde la clausura oran intensamente para el desarrollo del mes misionero extraordinario en nuestra Arquidiocesis. Bienvenidos. Bienvenidos al Monasterio de San José de Carmelitas Descalces de Medellín. Nosotras también somos la Iglesia en Acción. Iniciamos nuestro noticiero con una invitación especial. Este próximo 19 de octubre, ponte la camiseta y únete a la Telealimentón 2019. Ayúdanos a seguir multiplicando esperanzas. Pongámonos la camiseta del Telealimentón 2019 para ayudar al Banco Arquidiocesano de Alimentos para que continúe con su misión de dar de comer al hambriento. Aumentar las oportunidades de disponibilidad y acceso del alimento para los más necesitados. Pongámonos la camiseta para dar con el corazón. Todos llamados, sábado 19 de octubre desde el Centro Comercial San Diego. Telealimentón, yo soy parte de la solución. Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín. 20 años entregando esperanzas. Apoyemos esta noble causa del Banco de Alimentos. Todos donamos 20 años entregando esperanzas. Pasando a otras noticias, el 22 de octubre se llevará a cabo en la Catedral Metropolitana de Medellín la Santa Eucaristía de Bachilleros Arquidiocesanos 2019. Por eso, desde la Delegación para la Educación nos amplían esta invitación. La Delegación Arzobispal para la Educación quiere invitarlos a todos a la celebración eucarística que tendremos el martes 22 de octubre en la Catedral Metropolitana de Medellín a las 11 de la mañana para celebrar con todos nuestros estudiantes que se gradúan este año. que han pasado por un proceso de educación en nuestros colegios arquidiocesanos, viviendo lo que ha dicho tanto nuestro arzobispo. Educar es algo muy grande, es el arte de aprender a vivir. Por eso los invitamos a todos este año, se van a graduar 2.091 bachilleres. No olviden, martes 22 de octubre, 11 de la mañana, a celebrar todos que 2.091 bachilleres se gradúan. Pidámosle a Dios y más que pedir, démosle gracias por este nuevo acontecimiento en nuestra Arquidiócesis de Medellín. Esperamos contar con tu participación. Pasando a noticias internacionales, desde Ciudad del Vaticano, Davis Fernando Rueda nos comparte un balance general del Sinodo de la Amazonía. Del 6 al 27 de octubre se está realizando en Roma el Sinodo Amazónico, en el que más de 200 hombres y mujeres de toda la región panamazónica a la que pertenece Colombia, junto a Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Surinam, Brasil y Guyana francesa, están reflexionando en cuatro dimensiones propuestas por el Papa Francisco buscando los nuevos caminos para una ecología integral. Las cuatro dimensiones, social, ecológica, cultural y pastoral, son las líneas transversales que atraviesan los temas de discusión. Violencia, minería, pueblos indígenas, mujer, migración, corrupción, inculturación y evangelización son algunos puntos que seguirán dialogando en el aula sinodal. Desde Roma, un saludo especial para todas las personas de la Arquidiócesis de Medellín, en especial a quienes se conectan con este noticiero Arquidiócesano. Para esta semana, en Desde las Delegaciones, la Delegación para Vida Consagrada nos comparte su trabajo pastoral en este Mes Misionero Extraordinario. ¿De qué se trata? A continuación, todos los detalles. En este Mes Misionero Extraordinario, el Evangelio tiene que ser proclamado en todas las casas. Por eso, desde la Delegación de la Vida Consagrada queremos contarles que estamos haciendo misión en los conventos de clausura. La Arquidiócesis de Medellín tiene nueve conventos de clausura femeninos y allá también estamos llevando la misión. Con un pequeño grupo de laicos, estamos proclamando el Evangelio y estamos haciendo vida la obra de la Iglesia y pidiendo muchísima oración. El arzobispo de Medellín pidió a los conventos de clausura oración por el Mes Misionero, pero también queremos llevar y hemos querido llevar esta misión a todas las casas. Con la alegría de las religiosas, se proclama el Evangelio y se lleva la paz del Señor. Con la alegría de las religiosas, se lleva la paz del Evangelio y se lleva la paz del Señor. Y hasta aquí nuestro noticiero Arquidiocesano, la iglesia en acción. Nos despedimos desde el monasterio San José, ubicado en la ciudad de Medellín. Los invitamos para que por supuesto compartan nuestro noticiero Arquidiocesano a través de www.arqmedellin.co Hasta pronto. Gracias por ver el video.